Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa virtual las mañanas del cincuenta y seis, victoria para las águilas en el día de ayer le ganan a los tigres del ISEI, es la primera victoria de las águilas del Cibao en diez partidos, habían perdido nueve en línea, las águilas ganaron tres por dos en un juego apretado como acostumbran estos dos equipos que son los actuales rivales de la pelota invernal de la república dominicana, un juego que hasta el último momento fue de espanto y brinco como decía un colega nuestro aquí en el programa, tres a dos hasta el noveno inning que se usó el último año, los tigres del ISEI esperaban reaccionar pero tuvieron una zaila aguerrida como siempre que se impuso y vuelvo y reitero es la primera victoria de las aulas del Cibao en los últimos diez partidos, habían perdido nueve en línea, creo que tenemos unas aulas sibaeñas más empoderadas con mayor ánimo, se ve el entusiasmo en ese equipo y alguna cosa podrían variar y es bueno que las aulas reaccionan, las aulas y el ISEI le ponen colorido a ese torneo invernal, yo no me imagino ya un Raul Robbins sin las aulas y el ISEI porque son los equipos realmente que llenan los estadios de béisbol, bueno jugaron consecutivamente tanto en el Cibao como aquí en la capital y el play estaba lleno con mucho entusiasmo, mucho fanático, mucho rating, las águilas deben reaccionar, el ISEI sigue segundo en el standee, el standee que lo encabeza los gigantes de San Francisco, en otro partido en el béisbol invernal, entonces las estrellas que vienen jugando un buen béisbol se impusieron a los gigantes de San Francisco que son los que encabezan el standee en la tabla de posiciones del béisbol invernal, 8 por 3 se impuso las estrellas a los gigantes en el otro partido que se realizó en la jornada de ayer en el béisbol invernal los toros del este se impusieron 3 por 1 sobre los leones del escogido, para concluir la jornada 3 partidos, vuelvo y reitero, las aulas le ganaron al ISEI, las estrellas le ganaron a los gigantes y los toros le ganaron al escogido, ese fue todo lo respecto a la jornada de ayer del béisbol invernal